1 a 0, buen cierre de Lugano, Álvaro González, Forlán que la captura, esperando compañía, otra vez con el Tata, recibe la marca de la presión de Oscar, Arevalo Ríos, Maxi Pereira, la Tota Lugano, otra vez con el Cacha, Cristian Rodríguez, subiendo Martín Cáceres, recibe Forlán, se proyecta el 10, el Valores de Suárez, cerca el Cebolla, a su derecha está el Tata, va trepando, va subiendo, va avanzando el Bono, ataca Uruguay con 5 jugadores, a descarga atrás, recibe Suárez al borde del área, vino para el Cebolla, se cruza David Luiz, el rebote, el Bono que lucha, la saca la defensa, le quedó a Cavani, y gol, 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 Uruguay, el matador Cavani, señores, el salteño, la coloca cruzada, el palo derecho de Julio César, se queda mudo el Mineirao, de arranque en 3 minutos del segundo tiempo, empató la camiseta más hermosa del mundo, empató el matador, Cavani 1 a 1. Notable, jugada Uruguay desde el centro hacia la derecha, después buscando la diagonal con Suárez, que encaró la pelota, le quedó el Mono Pereira, nunca pudo llegar, el rebote deriva en Cavani, la acomoda con zurda, remata con la misma, y la pone bien lejos a la derecha de Julio César, para el empate que Uruguay buscaba desde el comienzo del segundo tiempo, y merecía. ¿Usted vio, Romano, lo que fue la jugada? Arrancamos del área, chica nuestra, tremendo, el tiquitiqui, pa' acá, pa' allá, una máquina. Estoy respirando, usted quiere que hable. Pero no, ¿cómo? No pude gritar el gol, no lo puedo creer. Casi me tiro arriba a la mesa, hago cualquier cosa. Cosa de locos, muchachos. Es un gol muy parecido al de Venezuela. Lo que fue la jugada, Dios mío. Cruzado de zurda, empata Uruguay en 3 minutos, así como es tan importante el gol de Brasil en el final de un tiempo, vital este gol para el arranque del complemento. No tengas dudas, Rodrigo, este partido ahora es igual que al comienzo, con empate y con la responsabilidad, con la mochila del lado brasileño.